A menudo la pregunta es, ¿por qué bucear profundo? El buceo profundo abre la puerta a muchos puntos de inversión nuevos e emocionantes. Estos sitios incluyen naufragios más profundos, arrecifes, buceo en paredes y mucho más. Las personas participan en el buceo profundo por varias razones. En primer lugar debemos definir el buceo profundo. Las inmersiones realizadas a profundidades superiores a 18 metros o 60 pies se consideran inmersiones profundas. 30 metros o 100 pies es el límite recomendado en el buceo recreativo. Se recomiendan 40 metros o 130 pies de profundidad límite solo para buceadores profundos entrenados. Tus límites en buceo profundo no solo se basan en el medio ambiente, también en tu nivel personal de experiencia, tu nivel de comodidad y tu nivel de habilidad. Planificar la inmersión es siempre importante, pero en el buceo profundo lo es aún más. Todos los pasos que has aprendido en el programa Open Water Diver los debes seguir para hacer de tu inmersión una aventura afortunada. Una pizarra de buceo es útil en una inmersión profunda. Anota la información importante comentada durante la planificación previa a la inmersión, como la profundidad máxima, el tiempo en el fondo, el perfil de la inmersión y el plan de contingencia. Es importante ser consciente de la cantidad de aire de la que dispones al hacer inmersiones profundas. Las botellas de buceo tienen muchos tamaños. La botella de 12 litros 80 pies cúbicos es una de las más comunes y sería una buena opción para realizar una inmersión profunda. Hay disponibles botellas con mayor capacidad para los buceadores con mayor consumo de aire. Otra consideración a la hora de elegir una botella es cómo afectará a tu flotabilidad antes y después de la inmersión. Las botellas de aluminio tienden a tener flotabilidad positiva al final de la inmersión, por lo que es posible que desees añadir un poco más de lastre cuando buceas con una botella de aluminio en comparación con una de acero. Esto te ayudará a realizar un ascenso lento a la superficie y te permitirá hacer la parada de seguridad. Planifica tu inmersión profunda para que queden un mínimo de 50 bares o 500 si en tu botella al final de la inmersión. Cuando bucees desde una embarcación, asegúrate de que la tripulación está equipada para manejar cualquier situación que se presente. El barco debe tener todo el equipo de emergencia necesario, kit de primeros auxilios, radio y equipo de oxígeno con personal cualificado. Conocer la ubicación de la instalación médica más cercana también forma parte de una buena planificación. La preparación para cualquier viaje de buceo comienza con la formación, la práctica y el conocimiento de tus propias limitaciones. No dejes que el ego interfiera con la seguridad. La formación avanzada te enseñará las técnicas para bucear cómodamente, pero la experiencia se gana solo buceando. Al planificar una inmersión profunda, debes considerar la frecuencia con la que buceas y a qué profundidad es. Es una buena idea aumentar gradualmente la profundidad a medida que adquieres experiencia. Cuando planifiques una inmersión, asegúrate de dejar mucho intervalo en superficie antes de volar, sobre todo después de una inmersión profunda. Conducir un coche a mucha altitud también aumenta el riesgo de enfermedad descompresiva después de bucear profundo. Se recomienda un intervalo en superficie de 24 horas mínimo, para garantizar razonablemente que un buceador se mantendrá libre de síntomas al ascender a altitud o en un avión comercial. Como siempre, un plan escrito, acordar los objetivos y la revisión de las señales manuales es el primer paso antes de ponerse el equipo. La pizarra es muy importante para la planificación en buceo profundo. Debes anotar tu plan, así como un plan de contingencia. De esta forma, si decides descender más, no tienes que volver a calcular el tiempo de inmersión bajo el agua. ¡Gracias!